¡Hola amigos de Rincón de Cuerdas y de TGN! Mi nombre es Cuerdas y os doy la bienvenida a este nuevo evento de Guild Wars 2 titulado El Dragonicidio. Arco del León homenajea el espíritu desafiante de sus ciudadanos con el emocionante festival del Dragonicidio, en el que los juridistas se ríen en la cara del miedo. Patrocinado por el Consejo del Capitán de Arco del León, el Dragonicidio es una celebración de un mes de duración repleta de nuevas actividades, fuegos artificiales, recompensas exclusivas y sorpresas a Gogó. El festival comienza el 11 de junio y termina el 9 de julio. No tengáis miedo, el Dragonicidio está aquí y en la pantalla abajo a la derecha tenéis todos los logros que podéis conseguir para obtener las diferentes recompensas. Vamos a hablar de las diferentes actividades que se desarrollan durante este evento. La primera es aporreada al dragón. Busca los proyectores holográficos repartidos por Toratidia durante la celebración y consigue los cofres del dragón y los logros relativos a esta actividad. La dragón bola vuelve el antiguo pasatiempo de Tyria. El juego de la dragón bola. Equipos de jugadores de 5 se ponen a prueba entre sí en ese trepidante juego de destreza y reflejos. Preparados para esquivar. ¿Y en qué consiste? Muy sencillo. Adquieres las habilidades de un dragón, lanzas bolas de fuego, puedes dar la patada del dragón y muchas otras habilidades para enfrentarte en equipos de 5 contra 5 a tus adversarios y conseguir llegar a los 500 puntos. Puntos que ganarás aniquilando a tus oponentes. Carrera de MOA. A partir del 11 de junio, elige el MOA más rápido. En la sala costalejana del Arco del León se celebran las vertiginosas carreras de MOA, en la que podéis apostar por vuestros jinetes de MOA favoritos. Simplemente os acercáis a TIG, este pequeño Asura, hacéis vuestra apuesta por 50 platas y si ganáis podéis obtener unas chapitas que podéis cambiar por unos sacos, como estáis viendo en la pantalla de abajo a la derecha. Y a través de esas chapitas ganaréis incluso 1 oro y 40 platas, que es lo máximo que he podido ganar en esto. Evidentemente también ganaréis una serie de logros. Las siguientes actividades son las piñatas. 1, 2, 3 y hasta 150 piñatas que vais a tener que romper para completar este logro. Además de todas estas actividades que tenemos, hay también una serie de recompensas que vamos a obtener por participar. Por ejemplo, si participamos en los fuegos artificiales del dragonicidio entre el 14 y 17 de junio, vamos a poder obtener los cuernos del dragón. Este casco exclusivo solo estará disponible para los jugadores que asistan al espectáculo entero de los fuegos artificiales en Arco del León. Como bien os decía, estos espectáculos tienen lugar cada dos horas durante la noche en el juego del 14 al 17 de junio. Como veis son tres aspectos para armadura media, pesada y ligera que podéis transmutar con vuestros cascos que llevéis actualmente en mi caso. Me gustaba mucho más que el de la llama y este va a ser el casco que lleva a partir de ahora. La verdad que es un casco precioso que pega genial con la armadura que llevo. También hay diseños para armas de jade del dragón. Haced alarde de vuestro espíritu del dragonicidio con estos nuevos diseños para armas con un inconfundible aire draconiano. Podéis encontrar tickets de arma dentro de los cofres del dragón con riquezas y rara vez en los cofres del dragón normales. Y cambiárselos por diseño para armas a los especialistas en armas del león negro en todas las grandes ciudades. En concreto, en arco del león se encuentran justo en la zona superior de la zona de subastas del león negro. Ahí encontraréis unas escaleras, simplemente tenéis que subirlas y ahí encontraréis aquellos personajes, aquellos NPCs que os cambiarán vuestros tickets por estas armas. Aparte de esto, hay muchas más recompensas que conseguir. Por ejemplo, las alas holográficas del asolador. Unas alas de dragón también, aspecto holográfico que vamos a poder colocar en nuestras espaldas. Y que los entregados asistentes al festival que consigan el metalogro del dragonicidio recibirán este imponente objeto trasero. Estas alas holográficas del asolador, que como bien os digo, se consiguen con 10 logros del dragonicidio. Además, toda la decoración de arco del león es magnífica y fantástica. Sin olvidarnos de la nueva miniatura, el mini piloto MOA con casco. Espero que os haya gustado y que participéis en este evento. Soy Cuerdas para TGN. Si os ha gustado, darle a me gusta, añadirle a favoritos, suscribiros al canal, pasaros por supuesto por mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo amigos y adiós.